Hoy aprenderás los mejores trucos psicológicos para seducir a una mujer sin que ella se dé cuenta. Los trucos secretos usados solamente por los mejores seductores. Quédate hasta el final, porque el último truco la dejará con ganas de saber más de ti. Empecemos. Truco número 1. Ten una buena apariencia. Esto es lo primero. Tanto así que hay un dicho popular que dice, la primera impresión es la que vale. Y es cierto. Un término psicológico llamado la punta del iceberg demuestra que la primera impresión que ve una persona de ti es la que se queda en su mente. Y esta primera impresión, según la ciencia, es la que determina qué tan atractivo puede ser para una mujer desde el primer momento en que te vio. Para causar este efecto psicológico en una chica, haz esto. 1. Asegúrate de verte bien arreglado. 2. Mantén un buen aliento y dientes limpios. 3. Haz que se vea que vas al barbero. Hazte un buen corte. Y 4. Consigue un perfume que huela bien. Al hacer estas cosas, le darás una buena primera impresión, y su cerebro te mirará como un hombre completo, que no le falta nada. Truco número 2. Seguridad en ti mismo. A las mujeres, por naturaleza, les atrae un hombre seguro. Y es que según unos estudios, su cerebro está diseñado para que ella vea al hombre como una protección. Es por eso que cuando estés enfrente de ella, debes confirmarlo con tu presencia, manera de escuchar, pensar, actuar, hablar y mirar. Los siguientes trucos trabajarán en ti de forma individual para que te veas más seguro delante de ella. Y cada uno, por supuesto, causará un efecto psicológico en la chica que te gusta, sin que ella lo note conscientemente. Pasemos al siguiente. Truco número 3. Postura de poder. Según un estudio llamado la kinésica, nuestra postura corporal puede transmitir o decir a los demás cómo nos sentimos, y es tan poderosa que puede condicionar nuestro propio estado mental. Cada postura, de manera particular, tiene un significado básico. Esto quiere decir que puedes decidir cómo te verá la chica que te gusta, como alguien seguro o como alguien débil. Para verte como un hombre seguro y con poder personal delante de ella, mientras te vas acercando, uno, camina con los hombros levantados y combina esto con la frente un poco alta, como si estuvieras mirando al horizonte. Dos. Cuando estés enfrente de ella, mantén los brazos abiertos al ancho de los hombros e igualmente las piernas. Tres. Cuando te sientes con ella, esfuérzate por sacar un poco el pecho, lleva los hombros un poco hacia atrás para tener la espalda recta. Con estos tips de postura, tendrás una apariencia de acero, y ella te mirará como un hombre poderoso. Si te está gustando el video, me lo demuestras con un like ahora mismo. ¿Ya le diste? Ok, sigamos. Truco número 4. Sé un caballero. Cada día que pasa, los hombres se vuelven más odiosos, y es interesante que algunos de ellos piensan que esto los hace ver más fuertes, más poderosos. Sin embargo, no se dan cuenta de que una mujer ve a este tipo de hombres como alguien vulnerable y totalmente inseguro de sí mismo. A ellas les gustan los hombres poderosos, pero caballerosos. ¿Quieres saber qué actitudes y cualidades tiene un caballero para ellas? Mira. Un caballero es puntual. Respeta y valora el tiempo de los demás. Escucha y es paciente. No le interesa ganar una discusión. Acepta que ella es diferente y la ama como es. Cuando muestras estas actitudes a la mujer que te gusta, ella te ve como alguien muy atractivo. Truco número 5. Contacto visual sostenido. Un psicólogo llamado Jaques Lacan descubrió que la mirada de los demás hacia nosotros puede hacer que perdamos la autonomía y que una mirada es capaz de hacer que pensemos diferente de una persona y de otra. Cuando estés hablando con la chica que te gusta, siempre mírala a los ojos cuando ella te esté diciendo algo, y principalmente cuando seas tú quien le estés diciendo alguna cosa. Si ves a la mujer que te gusta a una distancia, mírala a los ojos, pero dura 1.5 segundos más de lo normal. Es decir, de 3 a 3.5 segundos. Mírala, no con una mirada malvada, sino más bien sincera, y que ella sienta que le estás mirando el alma. Con esto ella sentirá cosas por ti que con otros que la mira normal no has sentido. Truco número 6. Imita su lenguaje corporal. Cuando imitamos el lenguaje corporal de la persona con quien estamos hablando, según el efecto camaleón, hacemos que esa persona piense que somos muy parecidos de manera inconsciente. Y según otro principio, nos gustan las personas que se parecen a nosotros. Así que si imitas el lenguaje corporal mientras estás hablando con la chica que te gusta, le gustarás más, pues ella inconscientemente sentirá que le atraes, pero no sabrá por qué. Entonces, ¿cómo puedes imitar su lenguaje? Mira, cuando estés hablando con ella, si ella cruza los brazos, agarra tu antebrazo izquierdo poco después de que ella lo haga. Si ella toca su cara, toca tu barbilla o cuello. Si ella mira mucho hacia abajo, de vez en cuando hazlo tú también. Truco número 7. Repite su nombre. La palabra más importante para una persona es su nombre, ya que desde niños es lo primero que nos enseñan a escribir e incluso cada nombre tiene un significado, y esto lo hace más poderoso. Algunos estudios han demostrado que nuestro nombre tiene cierto poder sobre nosotros. Así que para gustarle más a una mujer, haz esto. Cuando estés hablando con ella, procura mencionar su nombre de manera natural. Por ejemplo, Al mencionar su nombre varias veces durante la conversación, inconscientemente, ella sentirá que la aprecias y que eres diferente a los demás hombres que le hablan. Truco número 8. Hazla reír. Las mujeres son muy emocionales, y cuando eres capaz de generarle una emoción, ellas se sienten conectadas contigo, y esto las enamora. No hay que ser el mejor humorista para decir un chiste. Sin embargo, con que encuentres la manera de hacerla reír, ya tienes una ventaja en tus manos. Te recomiendo que veas algunos shows de stand-up que te fijes en la forma en cómo estos humoristas logran hacer humor de cualquier cosa, y con el tiempo, notarás que llamarás más la atención de las mujeres, porque pocos hombres tienen la capacidad de hacerles sentir una emoción tan positiva. Truco número 9. Escúchala de manera activa. Algunos estudios han demostrado que nos gustan más las personas que nos motivan a hablar de nosotros mismos, aquellos que nos escuchan y nos prestan atención. Las chicas sienten una satisfacción muy grande cuando se sienten escuchadas. El problema es que la mayoría de los hombres cometen el error de querer hablar solo de ellos en una conversación. Incluso, esta es una de las razones por las que una cita a veces no funciona. Así que, cuando estés hablando con una chica, hazle preguntas que la motiven a hablar sobre sí misma. Si haces esto, ella sentirá un estímulo muy fuerte al hablar contigo, y se sentirá más atraída por ti. Truco número 10. Señala las similitudes entre ustedes dos. Las mujeres se sienten más atraídas por aquellos hombres que tienen gustos parecidos a los de ella. Así que es importante que tomes en cuenta sus gustos y trates de mirar cuáles de ellos también te llaman la atención y puedes resaltarlos durante una conversación con ella. Cada vez que hables con ella, tómalos en cuenta, y hasta pregúntales sobre ellos. Por ejemplo, si a ella le gusta hacer ejercicio, puedes programar un día para que entrenen juntos. Con el tiempo, ella se irá dando cuenta de que realmente te interesas por ella, y como tienen gustos parecidos, una relación entre ustedes dos funcionaría muy bien. Truco número 11. Ábrete un poco con ella. Algunos estudios han demostrado que cuando contamos algunas cosas personales a alguien, esta persona confía más en nosotros, y se produce un efecto llamado reciprocidad, por lo que esta persona tiende a ser también más abierta contigo. Cuando te abres un poco hablando con una chica, ella siente que es especial para ti, y por tanto, te vuelves alguien importante para ella. Así que cuando hagas esto, hazle saber que no haces eso con nadie, que hablas poco de tus cosas. Esto hará que la relación entre ustedes dos se haga más estrecha, y ella tenga más confianza de mostrarte lo que siente por ti. También te mirará como alguien seguro, ya que solo un hombre seguro de sí mismo puede contar a alguien sus defectos. Truco número 12. Tócala de forma natural. El contacto físico hecho correctamente puede hacer que una relación entre dos personas se fortalezca. Según estudios, este favorece la segregación de oxitocina, la denominada hormona del amor. Para tocar a una mujer sin que ella lo vea como que te estás aprovechando de ella, tócala de esta manera. 1. Cuando hagas un chiste, o sea ella quien lo haga, y los dos estén riendo, aprovecha la emoción y tócale el brazo. 2. Si van caminando por un sitio donde ella necesita mucho cuidado para cruzar, pon la mano en su hombro. 3. Fíjate en el diseño de sus uñas, y tomando su mano, hazle saber que están lindas. Procura siempre estos puntos vulnerables a fin de ganarte su confianza y cercanía de manera natural, y la seducirá sin que se dé cuenta. Truco número 13. Sé un poco misterioso. A las mujeres les encanta el misterio. Parece que esto viene incluido en su manera de pensar. Por eso, cuando estés hablando con una chica, crea suspenso. Es decir, dile algo interesante de ti, pero no le cuentes todos los detalles. Si ella quiere saber más, déjalo para otra conversación. Si estás en una cita con una mujer, no te abras hasta el punto de que ella, ese mismo día, termine conociéndote. Más bien, esfuérzate porque la conversación gire en torno a ella, y al final, ella se quedará interesada por saber más sobre ti. Pues apenas le dijiste tu nombre, y algunas otras cosas. Si tienes un poco de misterio, ella creará la ilusión de conocerte mejor. Si te gustó el video, demuéstralo con un like, así apoyas al canal, y puedo seguir creando videos para ti. Si te gusta que hable de estos trucos, déjame tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima, macho alfa, hacker de mentes femeninas.